Residentes de la calle 4, próximo al puente que conduce al sector La Javiela, levantaron dos policías acostados sin autorización de autoridades municipales, lo que se ha convertido en una práctica en la zona. Fue justificada por un residente en el área, alegando la ocurrencia de accidentes de tránsito. Se construyeron los policías acostados porque mataron un niño hace poco, cambiaron carácter de trofeo al niño, que los motoristas pasan en la autopista a una velocidad demasiado, gente en jifeta a todo lo que da, entonces la comunidad vive asustada porque nadie se va a salir a la calle, cualquiera le explota un vehículo por aquí, entonces se tomó esa medida, ¿te entiendes? Porque yo creo que es justa, porque así no podemos, porque la gente vive asustada porque hay demasiados niños chiquitos, ahí hay una escuela de niños de dos años, ahí hay una escuela, bueno, yo no sé, pero la comunidad, ¿me entiendes? ¿Lo dice? ¿Lo dice? Si no se puede, no se puede, porque tampoco no se puede hacer contratadas ahí, ¿te entiendes? Está bien. Creo yo. NTN, Giovanni Paulino.